Y es la cuarta tribu Respaldo Y están sonando los radios celestiales Mateo 28, 19 es la clave El señor nos dio la orden que vayamos en su nombre Saludos, saludos Hoy vamos por acá para el estado de Chihuahua Mañana, bueno, estamos a 15 de septiembre Por favor Dios, mañana vamos a estar allá en Chihuahua, Chihuahua El sábado en Ojinaga Y el domingo en Ciudad Fares Saludos a toda la gente por ahí que van a ver este video Vamos a convertir un poquito de lo que vamos a vivir en este viaje Por acá nos acompaño mi hermano Pablo Castillo Castillo Music, viene Fabrino por acá también Ahí está, ahí está Viene por acá Roberto Tototo El chofer resignado ¿El chofer qué? Resignado Así que viene con nosotros Aquí vamos grupo respaldo Saludos, saludos Ahorita vamos a ir por allá también A los viejones acá de Inspiración Cristiana Allá también están los herederos A ver si miramos por allá también a los viejones Este es el grupo Impacto Ángel Rocha, hijo del rey A ver si los miramos por allá Vamos a andar en las tierras De los viejones Así que basta con los viejitos Basta con los viejos Nosotros nos vamos Grabando, grabando Ya estamos en vivo Y en directo ¿Cómo dice este? Yo digo que lo tienes que bloquear el teléfono Si no lo ha bloqueado no se va a escuchar Espera yo creo que no se escucha si no lo ha bloqueado Si no lo ha bloqueado no se vaya pues Yo opino que no se va a escuchar Entonces lo bloqueamos Yo opino que si el tico no sigue viendo que enfrente va a seguir El tico Está todo freemático a un lado, Pablo El tico tiene Agarra todos los baches que pueda antes de que los tape Bueno Bueno, pues ya no lo vamos a poder agarrar Ya no Ahora pues Para no extrañarlo después Miren, miren Vamos a presentar un pedacito de un corrido Que va a salir próximamente Dos mil años más tarde Si no nos tardamos mucho A lo mejor ya para contestar que este video ya salió el otro Puede ser Pero Pero es un testimonio, un corrido que la verdad nos gustó mucho Es un testimonio de un brother que Que los secuestraron junto con su familia Y pero Dios Eh, mire Ay déjale Apúntele bien Pero Dios se movió Y es un testimonio especial Vamos a poner un pedacito para que lo escuchen Es un corrido Ahí va ¿Te cuento a la noche? ¿Te cuento a la noche? Adiós Yo he prometido Que siempre estará conmigo La mano, Manuel Y le hago un saludo muy especial para mi hermano Beto Recuerde que el mayor es el que está con nosotros Que el que está en el mundo Respaldo Ahí va a salir próximamente este testimonio Esperando que sea de admisión Un corrido nuevo Que va a estar disponible en YouTube Ahí no va a ser Por acá grabado con Castillo Music Si, no es que ya salió para cuando subió Si, por lo mejor ya tiene un año Bueno, entonces vamos a recordar el canto que salió hace un tiempo Vamos a recordar este corrido que salió hace 5 años Adiós, jones Estamos haciendo el vlog aquí Eso es todo Van a ahogar Algo bien Saludos Saludos aquí a la gente Andan atareados los play Y una vez promociona la rola Mañana a partir de las 6 pm Pero este video lo vamos a subir en todo un mes Entonces, dale las gracias Gracias por estar mirando el video Que estamos comentando saludos Por cada producción Estrellita ¿Dónde estás? Me pregunto Están sonando los radios celestiales Mateo 28, 19 la clave El Señor nos dio la orden Que vayamos en su nombre Y le demos a la gente su mensaje Nuestra lucha no es contra sangre ni carne Sino contra demonios y potestades No confiamos en la verde Menos en la Santa Marte Es conmigo y no detengo miedo a nadie Manejando 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 Ahí vienen atrás los demás Y otro carro Ahorita murió el carrito Que he descansado Ahí como no Se abarra No puedo dormir nada yo Pero... Venimos puro tanteo gente No estoy aquí nomás Aquí vamos ya al restaurante Aquí andamos Unos camarones o que? Un caldito Eso es todo Aquí andamos llegando a un restaurante ¿Cómo se llama aquí? Oxxo Hay una sopa muy sabrosa ¿Qué hay en el menú? Son para camarones Unos camarones De Bahía De Bahía No Le vamos a pegar una botana Nos hemos acostado con el tiempo Los muchachos se quedaron dormidos Y Le faltan 8 horas para llegar a Ciudad Juarez No tiene vergüenza dijo a las 10 voy a llegar Y llego a las 2 Un caldito de camarón No le vaya a antojar No le voy a pegar una botana De Bahía Unos queques con salsa casera No hay kilos ¿Qué da el rato Pablito? Un ratbulka De Bahía Un ratbulka Un ratbulka No hay dos Agua mojada Agua mojada No hay dos Ya me echó de dos Andado bien mexicano ahorita 15 de septiembre Todavía seguimos en el 15 de septiembre Andado bien mexicano todavía ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eso? ¿Papá? Están cosechadas estas ¿Presentación? Dice que no llegaron a comer porque iban a llegar tarde del evento Aquí nos llamamos a unos individuos ¿No traen una moneda para darle a los plebes aquí? No, si lo graben, loco, si lo graben No, si ¿No traen una moneda para darle a los plebes aquí estos muchachos? Pobrecitos ¿Quieren pizza, plebe? Compramos para todos Mira nomás ¿Estás loco? Estas están la rifa Son finos, puro camarón No hay más para Tienen mucatorales Chobo No hay más para las copas Y habanero Algo bien Un peso para darle a los plebes aquí ¿Qué traje? Si traje uno ¿Si va a compartir la pizza? Si, si, es para el pueblo Viene Huanca Dale un pesito ahí Llego Muchas gracias Te lo agradecemos Queremos llegar a Honduras No sé si estábamos bien para allá Bien rato, estamos para allá Para Juárez ¿Dónde estamos más cerca? Una vez Ahí hay campo Vámonos juntos una vez Bájanos para con el Antiguo de Juárez Hay una ronada para chambiar Y comer ¿Dónde te estás subiendo? Te quiero sentar ahí Con su amor Fue pretexto ¿Dónde están las hormigas? Una palabra Una palabra de motivación Para la gente que Para la gente caimana Una palabra de motivación para la gente que quiere Ser músico No Una palabra ¿Por qué? Porque hace mediodía y andamos sin desayunar Amanecido Porque vamos a como de costumbre a la carrera Tiene la hora de caminos Nomás esperamos tres horas a los players de los mochis El Andy no ha podido dormir en todo el camino No ha podido dormir No ha podido dormir Es de guansado Un gustazo Un gustazo Un gustazo Un gustazo Un gustazo Un gustazo Cámara Acción Un gustazo Que de los tuning Que de los amigos Que regalazo Un frustrador ¿Qué tal? Jalele, jalele su mierda Vamos a medirnos la misma vez Me dice, estoy cabezón y a mí no me quedó 57 Si es 57 ¿Tú qué eres? 58 No soy más, 58 60 Esto lo vamos a poner Estrenarlo Ya no hay plumilla Muchas gracias Gracias Un chorro Ya andaban Un chorro Un chorro Un chorro Un chorro Un chorro 15 horas de camino Tranquilón Casi nada Es un reposo Un reposo Pero ya estamos listos Bueno, vamos a echar un baño Para darle control concierto de Chihuahua aquí Dios le bendiga el abrazo ¿Qué haces? Vamos a ver quién llegó ¿Quién llegó? ¿Por qué? El hijo del toro El hijo del toro En el estudio ¿Dónde llegó? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? No, esta actuación no está bien Está muy falsa Esta actuación no está bien ¿Está bien alto, loco? ¿Todo llegó? ¿Cómo no? ¿Qué? Ya está Ya listo, ya listo Esta actuación tuvo más O sea, aquí Para presentarse a la raza Este viejón Grupo Impacto Oficial Hey, pero ¿Oficial sigue siendo el nombre? ¿O nomás es oficial Porque es oficial la cuenta? Es oficial O sea, el nombre del grupo es Grupo Impacto No, no Grupo Impacto Así a secas Si, no Estuve viajando en esta semana Riffando Machín Ahí está el disco de ellos En las plataformas Y todo Otro no va a ir a la raza ¿Una palabra de compa raza Y para la juventud? No, pues A mí es muy chileganos Aquí no Son dos leganos todos Compartiendo Y no Sale ¿Qué tal? Chihuahua Aquí son Aquí son Acomodate el gallo, pues Si, menos Natural Natural De aquí Aquí en Chihuahua ¿Qué más vive? El roncha El roncha Los cereales Estamos volviendo Estamos volviendo Ah Eso es todo, tico Es repartido ¡Saca la propina! La propina La propina ¿Cuánto es esa? Barato Ahí está, tico Un peso Lo traerá Lo traerá Está muy sanado Está muy sanado Está muy sanado Y Y Sin dudar Ese gran masivo Nada Loco La llorar La apariencia Ve la gente Pero por dentro Sólo tú sabes Como está Bueno gente Aquí vamos a volar Rungo al concierto El hijo del rey Y su redimido cierreño Y su redimido El hijo del rey Y su redimido Aquí andamos Ya vamos a concierto Ya andamos listo Listo Ahorita nos vamos ahí Y vamos a estar Grabando un poco Acá cargo de Castillo Saludos 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 Dios los bendiga Y para que esperen el vlog Que va a estar con todo Vamos Estamos grabando Saludos Saludos gente Quedamos en camino ya Camino A Aquí en Chihuahua 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 capital Alcazamos un rato Alcazamos un rato Llegaron a mi vida Fuertes tempestades El miedo Y la angustia Querían derribarme No fueron mis fuerzas Las que me alcanzaron ¿Te vas a grabar? ¿Te vas a grabar? ¿Te vas a grabar? Aquí estábamos En Chihuahua Chihuahua Por primera vez Hay una Esa Unión 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 ¡Gracias! 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 Y no quiero sonar falso cuando hablo contigo Me cuesta mucho trabajo poder ser tu amigo Hoy quiero ser real Y es que me he dado cuenta que sin ti no puedo, yo no puedo más Y es que me duele el pecho cuando yo te encuentro y quiero platicar Y a veces me avergüenzo de lo que yo he visto